Buenos días, nosotros estamos en la Cámara Jugeña de la Construcción porque vamos a dialogar con Pablo Forviche, quien es presidente de esta Cámara, para ver cuál es la situación por la cual está atravesando el sector. ¿Cómo le va, Pablo? Muy buenos días. Bueno, ¿cómo es la situación de la construcción en este contexto económico? ¿Cómo estás? Buenos días. Bueno, la situación del sector es compleja, un poco contradictoria, porque tiene datos muy positivos en cuanto a la actividad. Los índices de empleo, si bien tienen sus altibajos, se mantienen a niveles récord en cuanto a los empleos en la construcción. Pero sí, la realidad de la empresa constructora PYME, que es la que nuclea la Cámara Jugeña, está en una situación muy delicada desde lo económico y financiero. Y esto sucede por las condiciones macroeconómicas, ¿no es cierto?, de nuestro país, de nuestra economía, que particularmente golpea al sector de la construcción. Es importante aclarar que, como te decía, que estamos con mucha actividad, las empresas están con trabajo. El gobierno provincial, rescato, digamos, esta jurisdicción, cumple, digamos, en tiempo y forma con su compromiso con las empresas, pero tenemos el inconveniente que el gran desfasaje económico, la gran incertidumbre y locura que hay con el valor de las cosas y los precios, que son siempre, hay una gran distorsión, no nos recompone el valor de nuestros contratos. Esto significa que si bien cobramos cuando tenemos que cobrar, lo que cobramos no nos alcanza para pagar nuestras obligaciones. Y la realidad del sector es que está muy endeudado. Muchas empresas están desprendiéndose de sus activos para poder cumplir con sus compromisos, ¿no es cierto? Esto significa vender maquinaria, vender inmuebles de las empresas para poder afrontar sus costos. Y aún así, digamos, seguramente tenemos un alto endeudamiento con el sistema financiero, con la FIP, con nuestros proveedores. Y por qué no también decirlo, algún atraso con nuestro personal, que es lo último que nos pasa, pero está pasando. Bien. También el tema de encontrar material, por ejemplo, ¿esto también se complica? La verdad que sí, sobre todo el programa de las escuelas, que mayoritariamente estamos ejecutando las empresas locales, tiene un alto componente de insumos tecnológicos importados. Esto realmente genera una gran dificultad, un poco, digamos, por lo que han subido esas cosas, mucho por encima de lo que dice la inflación, sorprende, digamos, lo que cuestan estas cosas. Y ese es el primero de los problemas, pagarlo. Y el segundo es que haya, ¿no? Hay muchos problemas para conseguir materiales. Y, por supuesto, el tema financiero, que la empresa tiene que acudir al sistema financiero, porque ya los proveedores no nos dan financiamiento, ¿no? Frente a esta situación, ¿ustedes plantearon a las autoridades qué se puede hacer, por ejemplo, para tratar de apalear la situación económica? Sí, la verdad que sí, hemos tenido reuniones, sobre todo con el Ministro de Hacienda, futuro gobernador. Hemos sido muy bien recibidos, se comprendió nuestra situación. Por supuesto, está claro, digamos, que el problema es de jurisdicción nacional, ¿no es cierto? La inflación, toda la macroeconomía que nos afecta. Sin embargo, dentro del alcance y las posibilidades que tiene el gobierno provincial, nos han dado paliativos, ¿no es cierto? Sobre todo desde el punto de vista financiero, porque, digamos, tenemos un objetivo común, que es entregar nuestras obras. El gobierno necesita que se las entreguemos, y la empresa también, digamos, cumplir con sus compromisos. Entonces, hemos llegado a acuerdos de anticipos financieros para realmente terminar las obras que están más avanzadas, eso ha sido una gran ayuda. Pero, por supuesto, el problema de fondo no lo estamos llegando a solucionar, que es el desfasaje económico. Los financieros por ahí ayudan, sobre todo los que están más cerca de terminar las obras, dar ese empujecito final y sacarse el problema. Pero queda, digamos, el endeudamiento queda en la empresa, ¿no? Porque, como te digo, el problema es económico. Es decir, lo que cobramos no alcanza para pagar los costos. ¿Algunas empresas tuvieron que cerrar? Mirá, no sé si cerrar, pero sí sabemos de empresas que están pensando en convocarse. Como te decía, están llegando al límite de su endeudamiento, como, digamos, vendiendo sus maquinarias, ¿viste? Que las maquinarias son las herramientas de las empresas. La verdad es que una empresa saludable, en realidad, en lugar de desprenderse de lo que, digamos, necesita para trabajar, está buscando siempre en comprar cosas nuevas, modernizarse. No está sucediendo, está sucediendo lo opuesto. Entonces, estamos en riesgo de empresas que se concursen, que cierren, que cambien de actividad, porque esto no está siendo rentable, sostenible, ¿no es cierto?, en el tiempo. Así que, la verdad es que es un problema que nos preocupa mucho. Y seguiremos intentando el diálogo. Tenemos las puertas abiertas con las autoridades locales. Nos escuchan, nos comprenden. Bueno, seguiremos buscando medidas paliativas, ¿no es cierto?, aunque sea, para morigerar un poco el impacto de esta crisis que nos está llevando puestos. Perfecto, muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Bueno, escuchamos las palabras de Pablo Forbiche, titular de la Cámara Eugenia de la Construcción, contándonos cuál es la situación por la cual está atravesando el sector, y bueno, diciéndonos también, ¿no?, de lo difícil que está. Exactamente, Cristian. Bueno, se ve en distintos rubros esta problemática, así que, bueno, es importante conocer cuál es la realidad, ¿no?, de la provincia y de la Argentina en sí. Te agradecemos el contacto. Hasta pronto. Ahí estaba nuestro compañero Cristian Mamani, hablando con los referentes del sector de la construcción. Bueno, algunas empresas también, ¿no?, pensando en cerrar o en disminuir también la cantidad de personas que tienen a su cargo. Es una realidad, también hay que hablar, ¿no?, de la carga tributaria que tienen cada una de las empresas que tienen a sus trabajadores en blanco, con todos los papeles en regla, pero es algo que estamos viviendo desde hace mucho y sabemos que la construcción genera muchos puestos de trabajo. Bueno, lo decía también Betina Rivero hace un rato nada más, poder empezar a construir para que así personas que son encargadas de esto puedan tener una fuente laboral. Bueno, veremos cómo se va desarrollando, ¿no?, todo esto. 9.39 minutos. Nancy, ¿vamos a hacer la primera pausa, te parece? Vale, ya venimos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!